¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien para este vídeo. ¿Qué? Estén súper listos para este vídeo. Si me ven igual que en el vídeo pasado, creo que es que ya no sé cuál voy a subir primero, sinceramente. Pero bueno, si me ven igual en dos vídeos es porque estoy grabando uno después del otro. El día de hoy tenemos un caso raro, terrorífico. No sé cómo describirlo. Está interesante, sobre todo porque hemos estado pasando en México, cosas bien extrañas últimamente alrededor de toda la República, cosas raras. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a checar esta cuenta y vamos a ver los vídeos que se tienen ahí, ¿ok? Lo raro de esta cuenta es que tú en los vídeos dices, ajá, o sea, gracioso, no de risa, sino de raro porque acaba siendo verdad algunas cosas. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo a esta cuenta y ver qué nos tiene que decir y vamos a ver pues qué pensando, ¿no?, de esta cuenta. No ha sido como muy visible, o sea, como que apenas ahí va y creo que yo lo saqué después, les voy a decir por qué, porque perdí el acceso a mi cuenta de TikTok. Entonces, si ustedes me etiquetaban, yo no podía ver, pero ya lo acabo de recuperar hace unas horas, entonces ya pude ver sobre esto. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Aquí subimos de 3 a 4 vídeos a la semana, entonces no importa si no les ha llegado notificación o lo demás. Ustedes vengan y siempre van a encontrar contenido nuevo y también en mis redes tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy subiendo cosas, así que por ahí los espero y ¿qué les parece si comenzamos a mirar con este vídeo? ¡Vamos! Ok, esta es una cuenta que me etiquetaron mucho, sobre todo en un vídeo que pues tiene ya varios millones de reproducciones. Se llama, como lo estamos viendo, Help Us 2002 o H3L PUS 2002, o sea, pero es Help Us, o sea, Ayúdenos 202. Yo quiero pensar que se está refiriendo como al 2022 o una cosa así. Y luego abajo dice, o sea, 13 miente, pero yo pienso que quieren decir como él miente o algo así. O sea, porque están jugando desde arriba con lo que es las letras y todo para crear alguna palabra. Entonces tiene 50.000 seguidores y de descripción en esta cuenta dice, abre la puerta. Y esto está raro por los primeros vídeos que les voy a poner. Ahora, lo que les decía al principio, México ha estado viviendo cosas muy raras y muy feas también, pero no vamos a hablar como de esa parte. Aparte de lo que se está viviendo en toda la república, que manténganse a salvo por favor. Pues también hemos tenido como muchos avistamientos de ovnis, ¿ok? Hay muchos vídeos tomados de diferentes perspectivas, en diferentes estados, donde se pueden ver este tipo de cosas. Entonces lo que les digo está gracioso, pero no de risa, sino de raro, porque son cosas como que está basado en la realidad, pero sí se acaba de hacer realidad. Entonces, ¿qué les parece si vemos el primer vídeo? Ahora, si notan como partes así como con el audio modificado o silenciado, yo lo hago obviamente para proteger el vídeo de derechos de autor, de que tenga algún audio con copyright. Entonces, creo que nada más hay que ponerle atención a este vídeo con audio y a uno más, y los demás se los puedo enseñar sin audio. Pero vamos a ver el primer vídeo para que entran en contexto de lo que está pasando. Comunicado a toda la república mexicana. Debido a los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, hemos decidido comunicarles que no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, no olviden quedarse en casa, y no salir hasta próximo aviso. A continuación les explicaremos qué es lo que está pasando. Ciudadanos de toda la república mexicana, han reportado avistamientos de siluetas afuera de sus ventanas. No hay de qué preocuparse, estas siluetas, se deben a un efecto en la luz. Un efecto óptico, como, si algo estuviera asomándose por la ventana. No olvide cerrar puertas y ventanas. Si las siluetas, siguen ahí. Comuníquelo con las autoridades correspondientes. Su seguridad nos importa. Su seguridad nos importa. Recuerde que no está solo. Gracias por su atención. Le pedimos que esté al pendiente de próximos comunicados. Juntos como mexicanos. Todo acabará pronto. Solo está comenzando. Ok, entonces ya lo vimos. Básicamente, está haciendo como una edición, como cuando el, no sé, el gobierno aquí de la República Mexicana, pues nos daba. Porque estos anuncios, así como lo vieron, pasaba hace mucho. O sea, cuando yo estaba chiquita, o sea, como este tipo, con este audio y así. Algún informe, ¿no? Como formal o algo así, que sea oficial, lo daban así, por televisión. Hace muchos años que no. Pero, pues, básicamente se está, está diciéndonos, pues, que estos reportes que se han hecho, de que hay gente afuera como sombras de las, de las casas, pues que no hace nada, no pasa nada. Tú enciérrate, no pasa nada, pero no le abres, no pasa nada, pero no salga, no pasa nada, pero, o sea. Entonces les digo, si nos están diciendo que no le abras la puerta, que no pasa nada y demás, ¿por qué en la descripción de su perfil diría abre la puerta? O sea, sí o no, ya no entendemos, por favor, no me confundan más. Entonces, los siguientes videos son como las pruebas, porque ese video he encontrado 1, 2 y 3, sobre estos seres, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes pruebas de lo que está pasando. Entonces, ¿qué les parece si vemos el 1, el 2 y el 3? Lo tienen que escuchar porque se supone que es como te hablan cuando te encuentras con alguno de estos seres afuera de tu hogar. Vamos a ver. Gracias. 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 Entonces ya pueden ver, les digo. Están como que tomando cosas reales que están pasando, les digo, se han visto muchos ovnis últimamente. Es lo que están como jugando de que se queden en su casa y demás, ¿ok? Entonces, veamos lo que es los, pues sí, los penúltimos videos, Donde nos están diciendo básicamente así como más cosas Y ahorita les regresamos acá al estudio Para darles algunas observaciones que yo vi ¿Este postre qué es? ¡Ve, papá! Es de tradición a la... Es de tradición a la... Miren Para estar aquí va a pasar a ser... ¡Ay, sí! Comunicado a toda la República Mexicana Atención Se siguen reportando avistamientos de siluetas No se preocupe, no hay de qué armarse A continuación les mencionaremos las indicaciones a seguir Número 1 Guardar la calma y poner atención Número 2 Comunicarlo con su autoridad correspondiente Número 3 Cerrar todas las puertas y ventanas Número 4 Abre la puerta Asegure dejar una ventana abierta Escuche con atención lo que es un huevo invitado diga No hay por qué esconderse No hay por qué esconderse Número 5 No salir de casa hasta próximo aviso Gracias por su atención Le pedimos que estén pendientes de próximos comunicados Juntos como mexicanos No se salvarán de nosotros Ok, entonces ya vimos todos los videos Son simplemente hasta ahorita 6 videitos Nada más Pero podemos notar que en todos los videos Aparecen flashazos como de información O sea, como escondida pues dentro del video Porque por un lado nos dicen No pasa nada, no sé qué Y de repente el flash así del texto que dice Esto apenas empieza Este, o él miente Él siempre ha mentido O cosas así, o sea Entonces, ¿quién es él? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿que vamos a tener una invasión alienígena? No tengo idea Pero, pues les digo No sé ustedes qué opinan Está llamando la atención Sinceramente estos videos Porque pues Les digo, son cosas Al principio cuando empecé a ver el video El primerito yo dije Ah, ok, van a poner algo Como los de Anonymous o algo así Cuando hay algún ataque así Les digo, ¿por qué hemos estado pasando cosas feas? Ahorita en México Entonces yo dije Ah, ok, va a ser algo así Pero bueno Se fue por el lado de los alienígenas Pero bueno ¿Ustedes qué opinan de este caso? Les digo Está raro Pero está raro Interesante Raro Raro Y pues Los alienígenas Pues son así como O sea, como personas Ahora sí como humanoides Yo no sé ustedes Cómo se imaginan Que son los alienígenas Pero bueno Aquí los pintan como alienígenas Humanoides Que tienen manos y todo así Y que pues Que nos hablan, ¿no? Para que les abramos la puerta Incluso les digo Aquí pues el video Que pudimos ver del video Número 2 me parece Donde se ve algo más real Así como que O sea, se ve una casa Que es mexicana, ¿no? Y pues se ve Que alguien se está asomando Pero pues se le abre la puerta Y al final se escucha Como que alguien va a gritar Y cortan el video Entonces estos son Supuestamente videos filtrados Vamos a ver De qué más se trata Esta cuenta Y pues ya Entonces Fantasmitas A ver qué pasa Pero bueno Me gustaría que me dijeran En los comentarios Ustedes qué opinan Si han visto los videos Estos de los alienígenas Que les he dicho De más recientes Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Y pues recuerden Que aquí siempre van a encontrar Contenidos nuevos Y ven cosas así extrañas Por favor Etiquéteme Para yo poderlo checar Y hacer videos Sobre esto Les mando muchos besos Y nos vemos Al siguiente Bye